Se lava Dios Con mucha alegría y gozo Esta virulina Así murió Así se lava Dios Aquí, aquí, aquí Así se lava Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo A su nombre ¡Grito! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y al pueblo! ¡En victoria! ¡Amen! ¡Gloria el disco! ¡Esto va para YouTube también! ¿Qué? ¡Mágalo! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es YouTube, en Facebook y en todos lados! ¡A todos lados! ¡Mira! ¡Eso es YouTube! ¡Este es! ¡Cállate, mira! ¡Este!